Musicalmente Hablando ¿Qué vas a hacer para solucionar ese mismo despecho? Y hay gente que lo busca, no sé, de pronto tomando una cerveza Tomando menos, yo no tomo La gente que le gusta tomar cerveza a veces mata el despecho tomando cerveza Por eso lo de la canción Y pues en mi caso yo me pongo a pensar en cómo solucionar No profundizo el problema, sino que busco una solución Oye Wolfgang, estaba yo escuchando y viendo tu video Y sobre todo que está ya acercándose a los 100 millones de vistas Sí, gracias a Dios Que ese es un gran, un gran, gran número Muchísima, 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 muchísima felicidad De verdad que yo no siento y no felicidad Y agradecimiento con Dios y con ese ángel que está ahí iluminándome Cada momento de esos que estoy viviendo ahorita Y agradecidísimo con toda esa gente, con toda esa gente que gusta Que le está dando play al video, que le está dando play a la canción, de verdad Gracias a todos ellos les debo esto De si te toco a Bella, son 20 años Y qué mejor bandera que Bella, que está tan bien proyectada Sea tu carta de presentación en México, ¿no? Son 20 años, no, 20 años 20 años, llevo 18 en la música 18 De si te toco a Bella, hay, ¿qué? ¿8 años? ¿A 8? ¿A 8 o qué? No, casi 10 Ah, casi 10 años Bueno, en el 2008 entonces Te equivocaste, por 10 años Por 10 años No me importa Pero sí tienes más de 20 en la industria Y es más de 18 años, sí La verdad que sí, casi 20 Casi 20 Pasaron muchos momentos buenos, bonitos Muchos momentos quizás no tan buenos Pero eso se trata la vida Y eso aprende uno y eso le agradezco a Dios Porque yo creo que si todo fuera color de rosa No sería tan bacán Me gustan todo ese tipo de retos Esas piedras que se han atravesado en el camino Me han enseñado a ser más fuerte Y a saber que no hay nada imposible en la vida Pero eso no lo imaginaste nunca Cuando llegó a tu vida o conociste a Funka A Funka A Funka Ese fue el primer rapero que yo conocí Sí El que me traducía las letras del rap Porque no entendía nada de inglés Que nunca supiste que era un tone-shower, ¿no? Un tone-shower, sí, intocable, ese sí Claro, no, ese sí tenía que saber que era intocable Entonces yo, obvio Pues cómo me iba a poner a cantar encima De algo que no sabía que está Pero sí le pregunté a él Él fue el que me dijo Ay, qué es un tone-shower Ah, eso es intocable Ah, listo, bacán Y empecé a escribir sobre esa pista Que fue el primer demo Qué buen dato, estás bien dateado Fue el primer demo que me regalaron Y venía el demo con dos canciones promocionales Y al otro lado venía la pista Y yo tenía una grabadora de CD Y la coloqué ahí Empezó a sonar Y yo rapiaba aquí pegadito de la grabadora Y aquí una de esas que vendía uno el rega así Sí Así grabé mi primera canción Y los públicos, los primeros públicos Fueron los que iban a comer perros calientes El primer público que tuvimos No, los que comían perros calientes Fueron mis primeros clientes Que les agradezco mucho Porque gracias a ellos Tuve dinero para ir a poder grabar mi canción Mi primer canción De verdad Y eso nunca me voy a olvidar Yo no me olvido de nada De nada de la historia Y me acuerdo que trabajé ahí Trabajé en un almacén Cargando cajas En ese entonces Sentada en las vacaciones Y recogí plata Para ir a grabar Cuando eso valía 70 dólares La hora de grabación Era muy caro Era muy caro Y yo creo que por eso era difícil Era más difícil hacer música Pero los recogí con tanto amor Y los pagué con tanto cariño Porque escucharme ya grabada En mi propia canción Eso fue algo inolvidable Y ahí fuimos a llevar la canción Ese demo a un emisor Y nos sacaron en vivo Fue algo muy bonito De verdad Nunca voy a olvidar ese momento Y seguramente ¿Qué tan difícil fue Convencer que la gente En lugar de escuchar Salsa o cumbia Escuchara rap Hecho por ti Hecho por el hijo De la dueña De donde vendían Los perros calientes Los perros Ellos La verdad Yo mi música No la sonaba Ahí en el carrito de perros Porque mi mamá No me dejaba ¿Pero ahí fue tu contacto O no fue tu contacto ahí? No Ahí yo conocí Empecé a conocer Amigos de la música Ya Ahí empecé Y formamos el primer grupo Y en el carrito de perros Mi mamá no colocaba Salsa Ella era ¿Qué era Complot? El grupo se llamaba Complot Claro Complot Era un grupo Que formábamos Mis dos hermanos Un amigo Que se fue para Nueva York Funcat Y el otro Que lastimosamente Cayó en la guerra Esa del barrio En ese entonces Y formamos ese grupo Y de ahí Encaminaba en la música 100% Y ahí seguía enamorada Hasta el día de hoy Y después llegó Clandestino Después de Rache Clandestino Que fue uno de los grupos Pioneros del hip hop En Colombia Un grupo que tuvo Una gran acogida Participamos en los principales Festivales De género En ese entonces Éramos el boom En ese tiempo Cantando rap Rap a nuestro estilo Y después llegó cafeína Después cafeína Tenías algo con la cara Complot, cafeína En realidad C fue el sello disquero Que fundamos independiente Nosotros con las uñas Y se llamaba K-Music Ya Y por ahí Clandestino Complot Ajá Cafeína Cafeína Era mucho por eso Además que éramos Un sello independiente Que en lo que podíamos Ayudamos a los otros grupos En ese sello Existieron muchísimos Los grupos más importantes De Medellín Formaban parte De este sello Porque lo que hacíamos Era coger esos grupos Y irlos a grabar En el estudio Y junto a un gran amigo Que es Quiño Él fue el que El que fundó Este sello Y él Y él Con la poquita plata Que le daba la mamá Grababa Los otros amigos Y sacábamos los discos Es una bonita historia Eso Eso Pocas personas Pueden contarlo De que Con las uñas Ayudaban a los otros Eso es muy bonito De verdad Y lo más bonito Que pude haber Investigado Y leído Es que Reconoces que Te tocó vivir Lo bueno Y lo malo Y dices Una frase Que me llama mucho La atención Dices Pero preferí Quedarme Con lo que me iba a hacer Bien Le iba a hacer bien A mi vida Es la música Y es el camino Que escogiste Porque a pesar De estar en el medio De la violencia De que mis amigos Fueran así violentos Y todo eso Y que cayeran En la guerra Más de uno Pues lastimosamente Ahorita no está Con nosotros Yo tuve Unas muy buenas bases De mi familia Y siempre me mostraron Me dejaron la puerta abierta Para que yo saliera A la calle Sin ponerme Restricción alguna Y yo creo que Eso fue lo que Más me enseñó O sea Estaba en mí Quedarme ahí O salir Y gracias a Dios Conocí la música Y ese fue un medio De expresión En ese momento De rabia Por lo que vivía A mi alrededor Y yo empecé a escribir Fue canciones De rabia Como que en ese momento Sentía rabia Impotencia De pronto no cantaba Tan bien Porque era más Como las ganas De que la gente Escuche esa rabia Exacto Pero ya Gracias a Dios Evolucionando En el camino En todos esos años De carrera artística Aprendí Aprendí muchísimas cosas Y aprendí De muchos amigos Músicos De muchos otros colegas Que en realidad El rap surge así Surge como señal De protesta De rebeldía De decir lo que los jóvenes Estaban pensando Lo que los jóvenes Estaban pasando En ese momento En realidad En realidad el rap El eslogan del rap Es keep it real Mantenerse real Y eso es lo que he hecho Yo hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Yo me he mantenido real Porque todas las historias Desde el comienzo Que yo vivía eso En mi barrio Y escribía eso Ya gracias a Dios Mi vida cambió Ya yo no estaba En el barrio En esos pasos Sino que estaba ya En una discoteca Compartiendo Pasándola bien Escribía eso Ya después conocí El primer amor Entonces escribí Sobre ese primer amor Ya después me metí Con una mujer Que tenía un novio Que era delica Y no me importó Y escribí una canción Luego en mi vida Surgió otra vez La rumba Ahorita esta canción De Bella Que es una canción Que hablo De una historia Que me pasó Con la pareja actual Con la que estoy Y con la que ya llevo Mucho tiempo Y es una historia Que a cualquier persona Le puede pasar Entonces Si me he mantenido real Mi vida Está contada Como en canciones Si me entiendes Ese es como mi diario Mi diario personal Que se volvió Ahorita Ahorita público Pero eso es lo que yo quiero Demostrar con mi música Que soy una persona Común y corriente Con la que La gente se siente Identificada Desde una persona De barrio Hasta una persona Que está enamorada O una persona Que está En este momento Viviendo despecho Eso es lo bonito De la música Claro Estás en el presente Pero no dejas De recordar el pasado La droguería Retraja de tu papá Que es químico Farmacéutico Tu mamá Que es una mujer Trabajadora Que creo que A pesar de tener Un esposo Trabajador Ella sacó Su carrito De perros calientes No Una guerrera Es el ejemplo mío Ese es el ejemplo De perseverar De insistir De luchar Por un sueño De tener que madrugar Y acostarse tarde Porque en verdad Cuando uno quiere algo Le toca es Sudar La gota amarga Como se dice Y guerrearla bastante Ese es Mi principal ejemplo Y llegar a México ¿No te tardaste? Para venir acá No Yo ya había venido Pero no a lo de la música No mentira No Yo de verdad que sí Yo desde el principio Cuando yo empecé a ver eso Yo dije De verdad Y confieso que estaba En deuda con este país Porque fue de los primeros Que me abrieron las puertas Con Bella Y cuando yo me empecé A dar cuenta Que estaba así Obviamente para mí Fue un orgullo Porque para nadie Es secreto Que México Es una plataforma Diría yo Que la más importante Musicalmente hablando Para la música Habla hispana Y llegar a este punto Para mí fue algo Emocionante De verdad Se me paraban Los pelos Solo he hecho De saber eso No me lo creía Y cuando me entregaron Antes de venirme Acá un disco de oro Por ventas digitales Fue peor Yo cayo Y estoy tocando La tierra Tengo los pelos Sobre la tierra Gracias a Dios No me quedo Sino darle gracias A Dios Y a ese ángel Que tengo en el cielo Por esta bonita oportunidad Y créanme Que no la voy a desaprovechar De hecho Voy a estar trabajando Porque cuando esto pasa Hay que trabajar Si trabajabas duro Ahora hay que trabajar el doble Seguramente no hay un ángel Seguramente hay muchos Porque en el ambiente Que creciste Como lo dijiste Muchos optaron Por el camino equivocado Y seguramente ya no están aquí Pero están viendo triunfar Si claro Claro Son muchos Son muchas buenas energías Y no solamente Esos ángeles Sino la gente Que ahorita Tengo viva Gracias a Dios En mi familia Que me apoyan muchísimo La gente que está Detrás de Wolfheim Que es mi equipo de trabajo Mi manager Mi productor Mis hermanos Mi papá Toda esa gente Mi mujer Que está ahí pendiente Cubriéndome En las cosas Que no puedo hacer De la casa Las vueltas Que uno tiene que hacer Como un ser humano Como un hijo Es una persona normal Que tiene que ir a hacer vueltas También Y mientras estoy aquí Ella me está ayudando Entonces yo creo que Son personas muy importantes Y se han vuelto Parte de esto Porque sin ellos No podría lograr Lo que estoy Ese camino No podría seguir Ese camino Que estoy Dándole Y dándole Y ahí remando Y sigue remando Porque como te decía antes Es un camino Que ahorita Está dando sus frutos Pero que hay muchas cosas Por lograr Si no me recuerdo Tienes dos nombres Que no son Nada feos Pueden ser comerciales ¿Por qué no escogiste Alguno de esos? ¿Y por qué seleccionaste? Wolfine Para ¿Cuáles son otros dos nombres? Los tuyos Tu nombre es de pila Andrés Felipe Andrés Felipe Pues porque Lo tomé Yo soy muy 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 de cosas Que significan Por ejemplo Wolfine 98 Es porque en el 98 Me monté por primera vez En una tarima Entonces significa mucho Para mí Wolfine en verdad Fue el apodo Que me colocaron Cuando empecé En lo del rap Entonces ¿Para qué me iba a poner Andrés? Hasta mi mamá Me decía Wolfine Ya todo el mundo Me conoció Fue así Andrés hay muchos Wolfine Wolfine de verdad Wolfine es como una Una persona diferente En cuanto a la música Eres una persona diferente En cuanto a la música Pero muy neta Y con los pies en la tierra Sí, claro que sí Sí, claro que sí Siempre con los pies En la tierra Porque Porque no Es más Le tengo miedo Hasta los aviones Imagínate Me encanta Estar los pies aquí Sí De verdad Hay que vivir La realidad Saber que Que estos momentos Dios le da a uno La oportunidad Y hay que saberlos Aprovechar al máximo Para que te siga bendiciendo Claro México es un país ansioso Y musicalmente Es muy ansioso Está bella Es un tema Que está dando Muchas satisfacciones ¿Tienes más sorpresas Después? ¿Ya las tienes preparadas? Claro que sí Están ahí Saliendo del horno Yo me mantengo Haciendo música De verdad Esperen Cosas nuevas De Wolf Y novios Y antes Hacíamos Y que lleve 18 años Haciendo música Ahorita en esta etapa De mi vida Que es de las mejores Creo que estoy En la mejor etapa De mi vida Musicalmente hablando Y como persona Crean lo que Tienen que esperar Muchísimo de mí Musicalmente también Pues bienvenido a México No, muchas gracias a ti De verdad Que bonito Y que bueno Que me hayas recordado Todos esos momentos Gracias Y gracias a toda esa gente Médica A todas esas mamacitas Y todos esos parceros Que me abrieron Las puertas de su casa Pues es un gusto saludarte Mucho éxito Y quizás comience Una larga carrera En este país Que tanto queremos A Colombia Gracias, gracias Y aprovecho para Que la gente me siga En redes sociales Arroba Wolfine98 Es mi Instagram personal Mi fanpage Es Wolfine98 Pueden ver todos mis videos Incluyendo este video De Bella En mi canal oficial De YouTube WolfineMet WolfineMet de Medellín Mi gente los quiero Un beso Mamacitas Parceros Gracias Musicalmente Hablando Un beso Un beso Un beso Gracias.